¿Cómo están Flamingas y Flamingos? Bienvenida o bienvenido a un nuevo video de Flamingo Sex en donde hablamos de todos esos temas de sexualidad positiva para hacer que tu vida sexual sea más feliz, auténtica y placente. Como ves en el título, en el video de hoy te queremos platicar sobre qué puedes hacer o cuáles serían como los pasos a seguir si tienes un embarazo no deseado. El 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho al Aborto y por eso decidimos toda esta semana hablar sobre el tema. Antes de que empecemos te invito a que te suscribas al canal, dale like si te gusta este video, déjanos en tus comentarios qué opinas o si tienes alguna sugerencia de tema y nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Flamingo-SX. Tener un embarazo no deseado es una situación complicada, delicada en muchos sentidos y obviamente tiene que ver con muchos debates culturales, sociales, ideas sobre el aborto en el cual no nos vamos a meter. Más bien este video es para darte algunas claves o pasos a seguir si estás en esta situación. ¿Qué puedes hacer para gestionar esta situación de la mejor manera y tomar una decisión consciente y libre? El primer paso es preguntarte a ti misma y este es un proceso que puedes hacer en pareja también si existe esa posibilidad. Es cómo te sientes con respecto a tu embarazo. Porque muchas veces no tenemos claridad sobre esto. Sabemos que es algo que no deseábamos, pero de todas formas no sabemos exactamente qué emociones sentimos. Entonces pregúntate, ¿sientes tristeza? ¿Sientes frustración? ¿Sientes miedo? ¿Sientes presión? ¿Sientes alegría y tristeza al mismo tiempo? ¿Sientes ilusión? Etcétera. A lo mejor existe una mezcla de emociones y es lo normal. Es importante identificar que existen dos tipos de embarazo. El embarazo no deseado y el embarazo no planeado. ¿Por qué? Porque en un embarazo no deseado es que realmente no existe el deseo de ser madre en ningún momento de la vida. Y en un embarazo no planeado es que a lo mejor sí existe el deseo, pero estamos evaluando diferentes situaciones que nos hacen pensar que este no es el momento adecuado. Y es importante evaluarlas. Situación económica, situación emocional, situación de pareja, familiar, de salud y qué objetivos tienes en ese momento de tu vida. Es importante evaluar todos estos aspectos al momento de pensar en cómo te sientes con tu embarazo y al momento de tomar una decisión sobre si continuar con el embarazo o decidir tener una interrupción o un aborto. El punto número dos tiene que ver con las presiones sociales. Sociales, culturales, familiares. Todo el mundo tiene una opinión al respecto del aborto. Existen muchísimos debates, incluso científicos, sobre si es correcto o no hacerlo. La verdad es que en este punto de la ciencia y de la humanidad no tenemos una respuesta que satisfaga a todos, en la que todos estemos de acuerdo y bueno, tenemos que vivir con eso. Lo importante es que tú estés en paz con la decisión que tú tomes. Entonces trata de crear como un bloqueo mental y emocional hacia todas esas presiones que están hablando desde sus ideas y desde sus ideales y su moral y no desde tu experiencia. Trata de comprender que tu experiencia es la más importante. Tú eres quien va a vivir todos estos cambios junto con tu pareja, quien va a vivir un cambio de vida por completo y quién tiene que tomar la decisión al final. Entonces a lo mejor hay personas que no están contentas con tu decisión y eso no es lo importante. Lo importante es que tú estés en paz. El punto número tres es informarte. Infórmate en todos sentidos. Si estás considerando un aborto, infórmate en el tema legal, cuáles son los requisitos, cuáles son los síntomas, cómo te vas a sentir físicamente, cuánto tiempo de recuperación necesitas, medicamentos, quién puede hacer este aborto de forma correcta. Eso sí es súper importante que te informes en dónde es legal hacerlo. ¿Por qué? Porque bueno, por ejemplo, en nuestro país, en México hay estados, en todos los estados es legal si la causa es porque el embarazo fue por una violación, un abuso sexual. Y solamente en algunos estados, como la Ciudad de México, se permite el aborto por decisión libre de la mujer y no hay que dar ninguna explicación de que haya sido por una violación, simplemente porque así lo decide y le da. Es importante que te informes sobre esto porque en donde sea legal el aborto es en donde van a tener los cuidados higiénicos, médicos y la supervisión y preparación necesaria para hacerlo de la forma correcta. Entonces, eso es lo más importante. Infórmate. Infórmate también en el tema, al contrario, si decides continuar con tu embarazo, infórmate sobre maternidad, qué significa ser madre, ser padre, cuáles son los gastos que hay que empezar a considerar, cuáles son los sacrificios que vamos a tener que hacer porque al final es un cambio de vida por completo, cómo va a ser tu vida si decides continuar con el embarazo, con quién cuenta que te vaya a apoyar o quién simplemente no te va a apoyar en esa decisión. Es importante que evalúes todos estos temas y tú definas si es una decisión que quieres tomar o no junto con tu pareja. Punto número 4. Apoyo psicológico. Esto no es una decisión fácil de tomar, es un cambio de vida y no tendrías por qué saber la respuesta de un día para otro o de un momento a otro, por más presiones que existan. Es importante que te acompañe alguien a tomar esta decisión, ya sea tú sola porque así es la situación o en pareja. Pueden ir juntos con un psicólogo, con un terapeuta que se especialice en estos temas que te puede ayudar a tomar una decisión consciente, pensada, realmente analizada para que tú te sientas bien al final, hagan lo que hagan. Obviamente hay muchas emociones que gestionar dependiendo de cualquier decisión. Independientemente si decides abortar, pues obviamente existe una sensación de duelo, de tristeza, es normal. A veces también se siente alivio, muchas mujeres sienten alivio. Entonces, lo normal es que tú puedas nombrar estas emociones, observarlas y tratar de ver qué hacer con ellas. Pero todo esto es mucho más sencillo con ayuda de un especialista que te acompañe. Y también si decides continuar con el embarazo, es todo un proceso porque a lo mejor de inicio fue un embarazo no deseado y hay todo un proceso de aceptación para que surja el amor y el deseo de ser madre o ser padre que también tiene que ser... La mejor manera es que te acompañe un psicólogo o un terapeuta para gestionar toda esta licuadora y mezcla de emociones que puedes llegar a hacer. Y lo más importante es que si decides continuar con el embarazo tengas tu bienestar y estabilidad emocional para que todo salga bien. Y bueno, no tienes que vivir esto sola, no lo tienen que vivir solos como pareja. Si existen personas en tu vida que te apoyen, que te escuchen, que estén ahí para ti, hazlas parte de este proceso como un apoyo. Al final la decisión será de ustedes o tuya, pero siempre es bueno contar con personas que estén ahí para darnos su cariño, su amor, su atención, para escucharte. No tomes una decisión basada en el miedo o en las presiones. Va a ser imposible que le puedas dar gusto a todo el mundo y eso no es lo importante. Cuando tú tomas una decisión que tú realmente evaluaste, que tú pensaste, que tú analizaste y gestionaste emocionalmente, te vas a sentir muy bien con la decisión que hayas tomado. Pero si tomas la decisión basándote en presiones, en el miedo, en la prisa de decidir, es muy probable que después sea la decisión que hayas tomado, te arrepientas y esto pues obviamente no es lo que queremos y no va a ser lo mejor ni para ti, ni para tu pareja, ni para el bebé. Y bien, espero que este video te haya gustado, te haya servido. Compártelo con quien creas que lo pueda necesitar. Déjanos un like si te gustan estos temas, suscríbete y nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Flamingo-SX. Y bueno, pues yo te veo en el próximo video. Bye, bye. Chau. Chau.